ok mis amigos aquí vamos a jugar esta máquina de ese dragón ojalá y no resulte como dice el compa k9 dragón vamos a calarle 100 dólares aquí vamos a calarle en un centavo amigos lo voy a estar dejando un poquito para arriba bueno les digo si de repente el dragón avienta las monedas para acá para abajo ok vamos a calarle 100 dólares mis amigos cuértate bien esta máquina una banda juventud en oklahoma paga muy poco las líneas pero si llegamos a agarrar los jugadores gratis o los bonos puede estar bien ok maquinita hay disculpen por la niveladera mis amigos pero quiero que lo miren lo más lo más claro posible ok vamos a escalarle apuesta de 225 a ver qué pasa aquí te lo voy diciendo que necesitamos necesitamos seis de ellos de los huevitos de dragón no sé qué serán de repente el dragón puede aventar y acabará los demás aviéntalo qué tipo de su que te pasa maquinita hemos estado cerquita de reloj bono tres más esos son los dorati necesitamos tres en las líneas de ahí de en medio se me hace no recuerdo si pueden salir en cualquier lado hazlo dragón una mayor ahí está mayor de 360 ahí está la mayor de 360 dólares mis amigos les digo que estas máquinas son duras pero pueden ser buenas la verdad aunque vamos a ver qué más nos da ahí tenemos la mayor del 360 la mini está por 10 el menor por 25 el mega está por 1880 el grenta por 10.386 y estas máquinas hay poquito que las pusieron como unas dos semanas pero no la había jugado la verdad nada más la verdad arriba de 400 dólares no ah y no y no y no 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 y no nada más la verdad arriba de 400 dólares y nomás nos gastó 28 dólares 412 con solo 100 dólares y lo curioso mis amigos que cuando juego esta me da tristeza porque aquí están los mentados tigres y las japonesas nos las quitaron pero bueno esta ya me empezó a tratar mejor que el tigre vamos maquinita vamos por otro bueno bono 3, 3, 3, 2, 2, 2 avienta la dragón tenían muy buenos números ahí faltó un dragón en medio que le costaba dos más ahorita la agarramos natural mis amigos los bonos no necesitamos que interviniera el dragón la verdad pero ahora si nos puedes ayudar tu dragonea aventándola que te cuesta échale maquinita esos cohetes son los comodines se oye bonito cuando caen las bolitas esos huevitos de dragón no se que serán uno más ay pues casi agarramos los focos de gratis empezaste muy bien dragóncito síguele así porque si no te abandono no hay tono de 60 dólares pero que le costaba darnos una ayudadita a ese dragoncito vamos maquinita no te doy a dar más la montañita está creciendo donde está el dragón vamos dragón no juntos tanto dinero échalo de una vez poco o poquito 3, 3, 3 2 qué te pasa maquinita necesitamos otro bueno bonos la mayor la reseteamos a 250 tenemos muy buenas monedas ahí qué te cuesta dragón vamos maquinita vamos a subirle un poquito a 3,75 a ver si se anima a dar algo ahí falta una en medio para los cobrados vamos dragóncito qué te cuesta a 3,75 mira voy a pagar vamos a bajarle vamos a jugarle vamos a jugarle 100 dólares a ver qué pasa tengo fe en que va a dar otra vez algo bueno no por ese mega de 1,800 los demás lo tienen por 900 aún así está en 2,000 haz lo posible 3 más 2 avienta los dragón hijo de su a ver vamos a calarle 2 centavos apuesta de 3 dólares a ver qué pasa ahí a lo mejor ya pagó lo que iba a pagar en un centavo ahora nos vamos a 2 centavos haz lo posible dragón 1 dame la dragón qué te cuesta ayuda a tu amigo en este casino otra buena buenos juegos no empieces con que ya me edites tienes que seguir dando panijo vamos a ver 5 centavos vamos a darle unos tiros de 4 dólares a ver qué pasa ahí haz lo posible vamos hazlo hijo de su falta un dragón aquí o un comodín vamos dos más le subo para arriba y no quiere vamos a bajarle entonces vámonos para atrás un centavo apuesta de 2.25 que es donde está pagando nos quedan 37 dólares para hacer algo ahí si no salimos corriendo ahí hombre mira vamos 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 dragoncito no te quiero dejar pero tenían muy buenos números ahí rápido y furioso uno quiso vamos vamos nos subió hasta 400 pero ya después de ahí no querido vamos ya después de que nos dio ese bono bono ya no querido la verdad ahí está la mini tres ok dragón te quedan 15 dólares para que des algo bueno si no triplicando el dinero soy feliz vamos se me hace que ya no quiso el canijo tres avientalas ok tenemos un último tiro mis amigos última oportunidad ok mis amigos ya se la saben esto es lo más difícil pero es lo que uno va a hacer le metimos 100 sacamos 300 podíamos habernos ido con 400 pero es bueno darle la oportunidad a la máquina se sigue pagando ahí nos vemos en nuestro próximo video que tengan un excelente día ok mis amigos aquí vamos a calar esta maquinita es un angelito y un diablito vamos a calar de 100 dólares aquí nunca la he jugado es la primera vez que la vamos a jugar a ver como se porta o segunda vez ya ni me acuerdo si la tengo en video vamos a calar 100 dolaritos buscando una excelente ganancia claro que sí ok vamos a calarle van a hacer apuestas perdón por la menadera mis amigos vamos a calarle a 2.25 la apuesta vamos a subirle el volumen a todo volumen una más ahí está eso es lo que necesitamos apenas les iba a decir necesitamos que sigan cayendo monedas ¿a quién está? ahí ya no ¿qué te pasa? échale velense necesitaba que hubiera seguido cayendo moneditas en las siguientes líneas y en la última línea donde caen las monedas más grandes dos de esos necesitamos tres de esos símbolos de dinero para agarrarlos o gratis vamos maquinita síguele multiplicador esto multiplicador por dos eso sí tiene que pagar muy poquita las líneas pero sí tiene potencial la maquinita vamos maquinita síguele síguele por dos por tres por cinco muy bien once dólares veintitrés dólares porque fue once dólares por dos muy bien vámonos ay hijo de su ya te costaba cuando cae el angelito y el diablito ese ahí en medio es cuando te da para los multiplicadores a veces sí los pone a veces no una más ahí está pum jugo gratis vamos a ver cómo nos va ocho jugo gratis dos veinticinco la apuesta de un centavo que salga el diablito ahí en medio ahí viene ahí viene síguele 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 ahora sí necesitamos que sigan cayendo para acá vamos échale hijo de su no quiso mis amigos qué te pasa maquinita nada más de 17 dólares yo ahí ahí tenemos otro juego más síguele 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 esa va a estar buena por cinco vamos por cinco por cinco peleen peleen cuatro cincuenta por veinticuatro deje vamos en ciento treinta y dos hazlo de nuevo ándele dos jugo más y así sigan mis amigos síguele juegos ahorita andan necesitando los multiplicadores 133 dólares nada mal mis amigos vamos ahora sí back to back síguele hijo de su eso es lo que necesitábamos ahorita cuando nos dio la pantalla llena casi síguele síguele ahí disculpen por la maniadera que traigo mis amigos tratando de enderezar el teléfono y no se dejando peleando con él parezco nuevo ay síguele 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 Bueno, trata de darte algo Si oye cuando hace ruido la maquinita Vamos, jugo gratis otra vez Ahí viene Síguele, síguele, síguele Ahí está Nosotros necesitamos que sigan cayendo A la cuarta y quinta línea Dale, dale Vamos, síguele, lo que sea Necesita que caer una, bien Síguele Vamos, otra vez, lo que sea Necesita que caer una, dale ¡Alto! Se quedó una de 30 dólares ¿Qué te pasa maquinita? ¿Qué le costaba? Se quedó una de 30 dólares esperando Vamos Vamos maquinita Síguele 18 dólares Para todos los multiplicadores Vamos, dos más 750, muy bien Que siga, que siga Aquí tenemos multiplicadores hasta por cinco Síguele, síguele Ahora sí, por cinco Avientalo Por cinco Por dos Síguele Síguele Hubiera estado excelente Si le hubiera seguido Vamos maquinita Ahí viene Dos más, dos Es lo que tiene Que a veces nos vamos a hacerle pura finta la canija Vamos, dos más Síguele Parece que ya se enfrió la canija Ha empezado muy bien Vamos, dos más Vamos Vamos a darle Uno de unos 50 Mis amigos Ya se la saben Esto es lo más difícil Pero Hay que salir corriendo Ahí duplicamos nuestro dinero fácilmente Entonces No hay que buscarle Mis amigos Ya se la saben Aquí trato de enseñarles poquito Para cuando ya nos da la máquina Pues ya hay que salir con el dinero Le metimos 100 Sacamos 200 Ahí nos vemos En nuestro próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!